Muy bien Araujo con un golpe de cabeza, pone en acción a Renato Tapia primero, Jotun, Carrillo se equivocó, lo madrugó Fuchile, cuidado que se viene Suárez. Y aquí está Sánchez... ¡Un gol! Uruguayo... Peleó la pelota Suárez... Le pegó mordido Carlos Sánchez, pero la pelota, con ese extraño, con ese bote, superó a Pedro Galese, y sobre los casi 30 minutos del primer tiempo, cuando mejor estaba atravesando el equipo peruano, viene el primero para Uruguay. ¡Uruguay 1, Perú 0! Era la tercera vez que quedaba Sánchez de frente al arco, ¿verdad? Había errado dos posibilidades en anteriores, la tercera define muy mal, pero igual termina en el fondo de Arre. No es justo, pero en el fútbol la justicia no existe. Vamos a ver, porque Perú tiene con qué, estaba jugando bien, no tiene que desesperarse, Perú tiene que seguir jugando lo mismo. Ahora, todo el mérito de Luis Sárez en la jugada, que por segunda vez consecutiva, lo deja solo a Carlos Sánchez, ¿no? Ahora su remate sí tuvo destino de arco, y lo decíamos. Perú era ligeramente superior en el terreno de juego, pero tenía que llevar eso al marcador. Pero, lamentablemente, el cuadro uruguayo fue el que abre el score esta noche en el Nacional. Y eso le reclamó Paolo Guerrero a Alberto Rodríguez. La pasividad en la marca ante Luis Sárez. Es el primer gol en eliminatoria de Carlos Sánchez, que ha jugado los 14 partidos hasta el momento bajo la dirección de Tabárez. Llegó el primer gol del equipo uruguayo. No, no, no. Cieder. Sí, es la primera a María en el partido, y la tercera de Tabárez en esta eliminatoria, Peter. Muy bien. Desde el fondo sale Trauco, Jotun. La pelota para Pablo Guerrero. Aquí está Pablo, y el empate a Pablo, Pablo, Pablo. Gol, 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 gol. Un gol. ¡Gol! ¡Peruano! ¡Apareció el 9! ¡El servicio desde el fondo! ¡Lo preponteó a Godín! ¡Y fusiló a Muslera! ¡Gol! ¡Coca-Cola! ¡Seguimos siendo una sola fuerza! ¡Perú 1! ¡Uruguay 1! Apareció el goleador histórico de la selección nacional Se sacó muy bien la marca de Godín con la cabeza Fusiló a Muslera y pone al 1-1 en el estadio nacional Gol número 31 en la carrera de José Paolo Guerrero Que así define ante el mete uruguayo Lo terminábamos de decir, no tenía que perder la tranquilidad Perú estaba jugando bien Es justo el resultado, 1-1 Desde el fondo otra vez Godín ¡Vamos Perú! ¡Arriba Perú! Intentaba otra vez Paolo Guerrero y Godín Echó la pelota fuera de la cancha Saca el lateral para el equipo peruano Que se viene con todo Lo subestimó Godín a Guerrero Ahí en esa jugada me parece Lo prepoteó Paolo, como ante Argentina Prepoteó ante la defensa Sigue eligiendo dividir la pelota Perú, a mí me preguntaría que la elaborara del fondo Va a ingresar el número 22 en Uruguay Jonathan Urreta Vizcaya Va a hacer su debut en estas eliminatorias La pelota la jugó Paolo Hurtado con Carrillo Se viene Carrillo para meter el centro Aquí está el segundo Paolo Guerrero viene a Floreo ¡Gol! 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 Destrozaron a Godín por el sector derecho Carrillo y Paolo Hurtado Vino al centro La bajó con el pecho Paolo Guerrero Ya apareció Flores Para redondear un gran partido Para poner la pelota adentro ¡Gol peruano! ¡Gol! ¡Por Coca-Cola! ¡Seguimos siendo una sola fuerza! ¡Perú 2! ¡Uruguay 1! Premio para Flores Estaba jugando muy bien Llega con mucha gente al área Perú Uruguay defiende muy atrás Y el maestro Tabar Ahora se acuerda que tiene que poner una persona Que maneje la pelota Excelente lo de Carrillo Lo dejó mal a Godín Aquí sacando el centro Mejor lo de Paolo Guerrero Amortiguando de pecho Y cediendole la pelota Edison Flores Que no duda en rematar al arco Perú le da vuelta Perú lo gana 2 a 1 Y lo gana con autoridad Vamos Eder con el cambio Salió el número 5 Carlos Sánchez Ingresó el número 22 Jonathan Urreta Vizcayes El tercer gol de Edison Flores En estas eliminatorias Jonathan Urreta Número 22 ¿Por dónde vinieron las jugadas? Por las bandas de Uruguay Uruguay es frágil por las bandas Lo habíamos comentado